A 10.50 de la mañana A 10.50 de la mañana A 10.50 de la mañana Luego le sacaron sus órganos para venderlos al extranjero No se acuerdan de eso que pasó hace 3 años Bueno, pues sucedió lo mismo este fin de semana Pero ahora diferente Ahora con esos mensajes Que repito, se alertaron Alertaron y alarmaron Alarmaron Sobre todo a las comunidades Ayer entrevistamos Al Secretario de Seguridad Ciudadana Ricardo Benavides Donde nos dijo Que se estaba Investigando El origen De estos Anuncios Y pues bueno Vamos a esperarnos Le repito, ahí lo entrevistamos Al término de un evento Dentro de la ciudad Muy amable Nos dio la entrevista Cuando le preguntamos Ahora sí que como dicen Nosotros no tenemos ningún problema con él Ni tenemos pleito Entonces Por eso nos acercamos Ahí entrevistarlo Para Que nos dijera Todo esto que Sucedió El fin de semana A través de grupos de Whats En las comunidades Fíjense nada más Fue tanto la psicosis Es que las mismas personas Desatan esa psicosis Ese temor Ese Que lo hacen después Es un chisme Y ese chisme después Se quiere volver Verdad Que decían Que del CECITEC Que habían sacado Alumnos A la fuerza Grupo Armado Y luego que de Serrano Que los iban a sacar Pero que llegó la guardia Y llegó los fespes Y que impidieron que los sacaran Las veces nada más Fue tanto 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 Que Este rumor Se extendió hasta Romita Hasta Silao No hubo clase ayer Y dicen que durante tres días No va a haber clases No sé cómo estará el asunto Pero Así lo habían dicho Que tres días Entonces Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Con esos Mensajes Que circulan En las redes sociales No en las redes sociales En los grupos de WhatsApp Es lo más grave Fíjense Que luego van circulando uno Va circulando otro Otro y otro Y luego las personas Se enojan Porque dicen Es que ya no informan bien Nos están ocultando Pero aquí hay que informemos O sea No nos cuesta que sea verdad Un mensaje Que aparece en un grupo de WhatsApp Pero bueno Cada quien Entonces repito Hay que tener mucho cuidado Con todo eso Hay que tener mucho cuidado Porque No es así la cosa Decir Pues que bueno Entonces Como dicen Cada quien Cada quien Entonces para que tengan Ustedes Precaución Que no difundan Por difundir Que no causen Más temor De por sí El ambiente Está muy crispado Hay temor Sí Más inclusive En el ambiente Se respira temor En la carretera Se respira temor Usted va En la carretera De que salimos A cubrir Un evento De un este Homicidio doloso Para que A meter uno Para todos lados Con temor A ir que fui A la cuarta brigada Desde que Un momento De la cuarta brigada Se siente Una mente Muy pesado O sea A meter uno Para todos lados Uno lo que quiere Es Transmitir Cuanto antes Y salirse Ayer cuando hubo La mujer también Muerta Allá en Malvas El ejido de Malvas O Colón de Malvas O Comunidad Malvas Ya no sé Ni cómo se llama Allá No sé Si sea Comunidad Ejido O Colonia Y yo iba para allá Y me hablan Por teléfono Dice Oye Vente por acá Y yo le digo Oye esos gritos Y esos llantos No pues son los familiares Que me van llegando Le dije No pues a qué quieren Que vaya Le dije Para que luego Yo entiendo Los familiares Y luego no entienden A uno que uno va Con ese trabajo Le dije No Afortunadamente Me mandaron fotos Me mandaron fotos Que se las agradezco Si no fue Hace la transmisión Hace un compañero Me dijo Qué bueno que no Veníse Gerardo Porque estaba El ambiente Muy pesado Muy pesado Fue en la calle Azucena En Malvas Ayer en la noche Repito Ayer estuvo muy complicado Todas el día En ¿Mandé? En las tarimas Cuando di el acercamiento Las fotos Que tomó aquí Grecia Dimos el acercamiento Dí el acercamiento Ayer en la noche Oigan Un jovencito Yo a ese jovencito No le calculo 16 años Le calculo Unos 14 15 años Una cara de niña Todavía Hijo Me ve cosa Pero bueno Ellos sabrán Repito Pero si Si no hay que difundir Esa clase de noticias Que en lugar de ayudar Perjudican La verdad Perjudican Porque no es así la cosa Entonces Si yo sé que ustedes dicen Que la policía preventiva Que La verdad Hasta para ellos Está complicado Yo ayer que los vi En cuarta brigada Que estaba el coche Estacionado Así en la curvita Un suro Con un hombre Con un impacto De bala En la cabeza En la frente Dije No Dije Yo los entiendo Porque Este boletín El patrón Le digo ¿Para dónde salgo? No hubiera No se había alcanzado De dar la vuelta A toda la comunidad Píjense nada más Entramos por San Antonio Para entrar a cuarta brigada Le dimos la vuelta A San Antonio Y a cuarta brigada Derecho al revés No le damos nada ¿Gerardo está en la orilla Del río? Le dimos la vuelta Al río Y nada No pues sí Si estaba en la orilla Del río Pero estaba en una curvita Donde O pasa El vehículo que viene O pasa El vehículo que va Estaba ahí A bordo De un suro Color azul Un hombre Asesinado a balazos Llevan ahí los familiares De una mujer La nena Una mujer Me dice Es que tiene Dos años aquí Se vino de Estados Unidos Y andaba con él Anduvo con él Toda la tarde Y creemos Que ella está ahí También sin vida Ya caray Dije Pues no Muy complicado eso Por eso le digo Hay que tener Mucho cuidado La mente está Muy crispado Vamos a vivir Yo creo que Un diciembre Atípico Debemos de cuidarnos Más Se vienen los barrios Que ya empiezan Este fin de semana El día último Empiezan Empiezan ahí Las carmelitas Por ahí vamos a ver Las carmelitas Que nos invitaron En floresta Pero pues sí Vamos a ir con mucho cuidado Todos los que vayan A los barrios Con cuidado Vayan temprano Vayan temprano Vayan temprano Presenta Claudia Ochenba Dice Es tiempo de mujeres Sin violencia Súmate Y transforma En el marco Del Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Que se conmemora Cada 25 de noviembre La presidenta Claudia Ochenba Pardo La sola campaña Nacional Permanente Es tiempo de mujeres Sin violencia Súmate Y transforma Como parte De las estrategias Del gobierno de México Para garantizar Los derechos Y la seguridad De mujeres Niñas Y jóvenes En todo el país Durante su conferencia Matutina Cheinbap Destacó la importancia De cambiar prácticas Que han sido Normalizadas Pero que constituyen Formas de violencia Como limitar Los sueños De niñas O perpetuar Estereotipos Decirle a una niña Que no puede ser ingeniera No es costumbre Es violencia Impedir que cumpla sus metas Es un acto Que debemos erradicar Señaló La presidenta De la república Claudia Ochenba Vamos a escuchar el mensaje Y ahorita Ahorita regresamos Comenzamos Muy buen día Bienvenidos Además de la reforma Constitucional Varias leyes secundarias Que ya están En el senado De la república En donde se establece La obligatoriedad Para las fiscalías Para que tengan Una fiscalía Especializada Para atender La violencia Contra las mujeres En particular El feminicidio Las abogadas De las mujeres Atendiendo En las fiscalías Y otras acciones Y otras acciones Y legislaciones Que buscan La igualdad Proteger Y fortalecer Los derechos De las mujeres Y al mismo tiempo Los dos grandes ejes Para erradicar La violencia Uno es la prevención Y la otra Es la ser impunida Frente a cualquier Feminicidio Ser impunida Frente a la violencia Sexual Ahí está lo que dice La presidenta De la república Presidenta Del tribunal Electoral Dice Ningún magistrado Se inscribió Para la elección Judicial No Oigan Si se hayan Escrito Yo creo Que los hayan Dejado fuera Con toda la serie De escándalos Que arrastran De corrupción Altos sueldos Canogías Prestaciones Espero Que muchos Se hayan Escrito Para participar En la elección De juzgadores Señaló Mónica Soto Tras confirmar Que los integrantes De la sala Superior Del tribunal Estatal Del poder Judicial De la federación No se registraron Vamos a escucharla Y ahorita Revisamos Quiero Decirles Espero que Muchas y muchos De ustedes Se hayan Inscrito En el proceso De selección Que el día de ayer Concluyó Para Pues Participar En esta Elección De juzgadoras Y juzgadores Si así ha sido Les deseo El mayor De los Éxitos Y también Les reitero Y hago de conocimiento Que ningún Integrante Y ninguna Integrante De la sala Superior Del tribunal Electoral Del poder Judicial De la federación Hemos Ido A escribirnos Así es que Estemos En paz Y tranquilos Que seguiremos Por supuesto Cumpliendo Con nuestras Responsabilidades Desde esta Instancia Lo cual Es un alto Honor Para quienes La integramos Dice Adrián Aguilar Buen día Gerardo ¿Y qué informe Dieron del policía Que mataron? Nada más agarraron Al ejecutor No dijeron Si lo mataron Por bueno O andaba En malos pasos No dijeron Lo que pasa Es que eso Ya es Cuestión De la fiscalía De la fiscalía Si andaba O no En malos pasos Pero bueno Si fue un ataque Directo Ustedes Como se Va Elisario Delgado Muy buen día Señor Gerardo Hernández Desde la zona Centro Liz ¿Cómo estás? Me da mucho gusto Saludarte Estamos nosotros También transmitiendo Desde nuestros estudios Ubicados aquí En el centro histórico De Irapuato En la calle En la calle Juárez Aquí están los estudios De TV Consecuencias Vocero del Frente Cívico Llama a Cheinbat Vicepresidenta Anuncia Serán un partido Político Guadalupe Acosta Naranjo Alegó Que sigue Sigue mandando AMLO En su discurso Comentó Que no buscan Ni con el PRI Y PA En las próximas elecciones Por lo que el Frente Cívico Nacional Hará su propio partido Pero pues ¿Con qué ciudadanos Si ya no creen En estos partidos En estos Reciclados De partidos Acosta Naranjo Acosta Naranjo No tiene nada De credibilidad ¿De dónde van a sacar Militantes? ¿De dónde van a sacar Simpatizantes? Eso de que le digan A la vicepresidenta Que vicepresidenta A ella ni le afecta No me acuerdo Quién Quién decía Eso de Hay otro personaje Fox Que le decía Así a No me acuerdo Quién le decía Está como López Obrador López Obrador No está fallando A los mexicanos Él dijo Que no iba a tener Elementos del ejército O de la Lo que era antes El Estado de Madrid Presidencial Cuidando Su rancho No únicamente Lo cuidan Son 40 elementos Sino que Su rancho Mejoró Notablemente En todos aspectos Usted ve un rancho El que conoció Usted hace 5 años Al de hoy Y dice uno Ah caray Las fotos que me enseñaron Y tecnología De punta Entonces ahí No está fallando El expresidente López Obrador Porque lo que dijo Salió igual Que todos los que se fueron Vamos a escuchar Acosta Naranjo Y ahorita Regresamos No hay diferencia Entre Claudia Y Andrés Manuel López Obrador Son exactamente Lo mismo No va a haber Divorcio No hay tal pugna No ganó Andrés En el nombramiento De Rosario Piedra Claudia También lo quería Si no No hubiera sucedido No anden Buscando Pleitos Donde no existen Ella está Contenta Siendo Vicepresidenta De México Porque quien Sigue mandando Se llama Andrés Manuel López Obrador Si no lo hacemos Hoy La ley Nos lo permite Hasta el 2031 No es cuando Tú quieras Hacer un partido Es cuando La ley Te lo permite Y la legislación Vigente Dice Que si no lo haces En 2025 Tu nueva oportunidad Es hasta 2031 Y eso Lo que significaría Que tendríamos Que ir Con las que Hoy están Con solo Con el PRI Y solo Con el PAN Yo creo Y así Lo he sentido En los recorridos Que hemos Hechos Que la inmensa Mayoría De nuestros Simpatizantes Tenemos la convicción De que tenemos Que construir Una fuerza Ciudadana Que se pueda Expresar Políticamente En los procesos Electorales Y que Represente Las mejores Causas Las mejores Causas Del pueblo De México Por eso En unos momentos Más Vamos a Votar Y estoy seguro Que así será La construcción De nuestro propio Partido Político En México Por cierto La madrugada De ayer Lunes Si fue lunes O los primeros minutos Del domingo Domingo 24 de noviembre Los primeros minutos Del domingo Lunes 25 Me dicen Que La presidencia Municipal De Silao La rafaguearon No hay más Información Fueron dos sujetos A bordo de una moto Que llegaron Sin detenerse Hicieron varios Disparos A la fachada De la presidencia Municipal De Silao Esto Repito El día De ayer No hay Más Información Lo que pasa es que Allá está tan cerrada La información Como está cerrada Las personas Que gobiernan Ese municipio Ah Pero bueno Ellos Querían regresar Lo mismo Y ahí está La mañana De este lunes 25 de noviembre Un elemento De seguridad pública De Salvatierra Fue asesinado A lazos El atentado Se registró A unos metros De las instalaciones De la policía municipal En el fraccionamiento 2000 La ola De violencia En Salvatierra Cobró Una nueva víctima La mañana De ayer Cuando un hombre Elemento activo De la policía municipal Fue asesinado A balazos En la colonia Fraccionamiento 2000 El ataque Ocurrió A plena luz Del día Y a tan solo Unos pasos De las instalaciones Policiales Este asesinato Ha encendido Las alarmas Sobre la seguridad En la ciudad La cercanía Del crimen Al cuartel De la policía Generó un clima De tensión Y preocupación Y preocupación Entre los habitantes Quienes se preguntan Si los propios Guardianes Del orden Están siendo Blanco De la violencia Vecinos De la zona Aseguran Que el ataque Fue rápido Y supresivo Sin que la víctima Tuviera oportunidad De defenderse Las autoridades Aún no han confirmado Oficialmente La identidad De la víctima Ni los motivos Del ataque Sin embargo Este nuevo hecho Violento Se suma A una serie De incidentes Que han sacudido A Sabatir En los últimos meses Un halago Verso programa Ahora nos ganó Sinaloa El primer lugar En muertes Dolosas Pero somos el segundo Dijo el maestro José Alfredo Jiménez La vida no vale nada Y le atinó Saludos Afectuosos Sin Sinaloa Estuvo complicado Estuvo complicado Estuvo complicado Sinaloa La verdad Yo no sé Hasta cuándo Va a terminar Allá Allá Va aumentando La escala De violencia En Sinaloa Que lo bravo Muy buenos días Gerardo Saludos cordiales Al mejor programa De Irapuato Gracias Que luz Muy buen día Me hago saludarte Dice Víctor Crinchola Buenos días Gerardo Gracias Ya se contactaron Parte de Abrazo Tu mayor Ya ves Víctor Nada más Tendiendo paciencia Mi estimado Víctor Aquí ya lo tuvimos Y no lo dio Instrucciones Qué bueno Víctor Yo voy a estar Pendiente Mi estimada Amiga Mi estimada Líder Marcela Buenos días Amigo Bendiciones En las comunidades La gente está súper Espantada por las amenazas De la delincuencia Pero Pues hay que tomar las cosas Con calma Amiga Marcela Porque Te vuelvo a decir Hay que recordar Lo que sucedió Hace tres años O más Un poquito más Aquellos mensajes En los Whats Y en las redes sociales Donde decían Que no mandaran A nuestros niños A las primarias ¿Se acuerdan? Y a los kinders Que porque iban Y por ellos Que porque Se los iban a llevar Para venderlos Y luego matarlos Para sacarles Sus órganos Que porque En Estados Unidos Eran Muy contestados Los órganos De los niños Inclusive Hubo un audio Donde se escuchaba A niños Llorar Y que por favor No me mates Y pura mentira Entonces hay que Ten mucho cuidado Con eso Si se acuerdan De esos audios De hace tres años Un poquito más De hace tres años Fermi Mún Dice Se acosta naranjo Ahora lo mismo Cuando se formó El PAD En 1939 Y el mismo PRI En aquel tiempo Era autonombre Decidió crear Un partido Para simular Tener un adversario Si se acosta naranjo No tiene que debilidad Fer Adrián Iglar Buen día Gerardo Solo quería ver Que se puede hacer En la escuela primaria De los Cobos Porque gente ajena Abordan a niños Y los hace entregar Paquetes con engaños Ya le pasó A un hijo mío Ah caray Pues va a pasar El reporte De seguridad pública Adrián Elizabeth Delgado Señor Gerardo Un gusto saludarle Oiga ¿Qué hay con eso De unos comunicados En redes sociales Sobre las escuelas De adelantamiento De niños A toda hora No es cierto Elizabeth No es cierto Hay que tener Mucho cuidado Si se espanta Uno cuando me dicen Ay aray Hijo de la brigada Y lo que empiezan A decir La misma gente Es que en la comunidad Vinieron hombres armados Y se metieron a la escuela Y se quisieron llevar A los alumnos Pero Llegó la guardia nacional Y la policía Y los pespes Y se fueron Y nada más Así se fueron O sea No hubo enfrentamiento Ni nada Y que necesité Este Se llevaron A varios alumnos Ayer Y que los levantaron Y preguntaron A un necesité Oiga No Aquí no ha pasado nada No Entonces no Por eso le digo Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Entonces Realizan disparos A las afueras De la presidencia Un fuerte Una fuerte Movilización Tras Sucitarse Un grave Incidente Frente a la presidencia Municipal de Silao Donde sujetos En motocicleta Habrían realizado Disparos A las afueras Del palacio municipal Quedando cuatro Casquillos Lo cual obliga A las autoridades A preservar el lugar Unidades de la Secretaría De Seguridad Pública De Silao Buscan a los responsables Sin embargo El hecho ya ha causado Pánico Y hay hasta quienes Lo familiarizan Con todo el escándalo De convulsión Que ha surgido En la elección De nuevos delegados Que la han tachado De manipulada Aunque todo esto Son dichos Extraoficiales En espera de más Información Esto En el municipio De Silao La ciudad de Silao Donde Hay presidente Municipal En Silao Pregunto Porque No sé Si estaba Mejor Con el que Estaban Que aunque El que estaba Era Galane Ese No dejaba Muchacha Viva Que pasaba Pero Abandonan Cuerpo Y Cabeza Humano En el barrio De San Miguel En la ciudad De León Uno de los barrios Más emblemáticos De la ciudad De León Más populares Donde han nacido Varios deportistas Maratonistas Dejaron Cuerpo Y Cabeza Humana Durante la madurada Este lunes 25 de noviembre Sujetos desconocidos Abandonaron el cuerpo Y una cabeza De una persona En las calles Del barrio De San Miguel En la ciudad De León El terrible Ayalgo Fue reportado Cerca de las 2 De la madrugada Sobre la calle Río Yaqui Entre las calles Emiliano Zapata Y Onda De San Miguel A esa hora Vecinos Reportaron Al sistema De emergencia 911 Que sujetos Desconocidos Dejaron un cuerpo Humano En una bolsa Negra De plástico Y metros Adelante Su cabeza Al lugar Avivaron elementos De la policía Municipal Quienes confirmaron El reporte Y dieron aviso De la fiscalía Para que iniciara Con las investigaciones Hasta el momento Se desconocen Características De la víctima El pasado viernes De la misma manera Fue encontrado Otro cuerpo humano En ese mismo lugar Marcela Amigo La gente De las comunidades Dice Dice otra cosa A ver amiga Máname pruebas Pero de verdad Que sean pruebas Reales Amiga Con todo respeto Te lo digo O sea No hay que alertar Por alertar Me han dicho Me tocó La semana pasada Hay una balacera En Chinacos Andamos nosotros Cerca Andamos nosotros Ahí Venimos por la for Y ahí vamos A carcer a los Chinacos Le volvemos Toda carcer a Chinacos Ir y vuelta Porque carcer a los Chinacos Pues está de De ahí de reforma A Lázaro Cárdenas Nada Entonces No hay que alertar Por alertar Le digo Es Yo sé que es Mucho Mucho El odio Que le tienen Al gobierno municipal Pero no hay que Llevarnos a la ciudadanía Entre las patas Porque eso Ya es más grave Mándame amiga Las pruebas Pero que sean pruebas reales Amiga No me mandes videos No me mandes audios Porque los audios Esos audios Los escuché hace cuatro años También cuando Se llevaban a los niños Mándame videos Que son reales Mándame Porque Nosotros ayer fuimos A dos comunidades Y lo único Que no había Era clases Y la gente No se lee A sus casas Espantadas Si hay psicosis Hay miedo Porque imagínense Fin de semana Recieron Todos esos Mensajes En los grupos De Watt Aquí no le va a dar miedo Pero de eso A que se hayan llevado Niños O jovencitos Es otra cosa Fermemón Dice Gerardo Acá en Aranda Se hizo buen relajo Ya que todos los padres Fueron por sus niños Al kinder A la primaria Y la secundaria Que hay ahí En Aranda Si Fer Me tocó Me hablaron Que porque Habían llegado Hombres armados A sacar a los niños Y llegas tú Pues de lejos Fer Al armado Bueno También uno Le da miedo Y nada Fer Nada O sea Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Con eso En Silao Decían que Habían balacero Escuelas En Silao Habían dicho Que había balacero Escuelas Planteles Planteles Educantinos Fueron los FESPES La poca policía Municipal Que tiene Silao Y nada Más inclusive Mañana les voy a pasar Las fotos De los rondines Que hizo Los FESPES A Silao Y Romita Y nada Luis Alcalde Dice La oposición Piensa que Por cambiar las siglas Va a engañar A la gente Alrededor de las 11 de la mañana De ayer Comenzaron a circular Y difundir audios Sobre supuestas amenazas A las distintas Instalaciones educativas En Romita También Incluso Llegaron A este medio Reportes Ciudadanos Sobre supuestas Detonaciones de armas Sobre diversas Comunidades Del municipio Sobre los mismos Rumores Se alejó a las autoridades Las cuales Iniciaron un fuerte Operativo Blindaje Las cuales Descartaron Todo tipo De suposiciones A través De redes Tienes ahí las fotos Que las pases De Eso es en Romita Por eso le digo Hay que tener Mucho cuidado Nosotros mismos Nos convertimos En generadores De ese rumor Que luego Crea psicosis Ahí está Miren La Secretaría De Ciudad Pública Del Estado de Guanajuato Con el operativo Blindaje Desplegado En Romita Prevenimos delitos Y te protegemos Infórmate Con autoridades Y fuentes oficiales Y no Contribuyas A la propagación De rumores Ante cualquier Emergencia Ahí está Miren ¿Qué fue lo único Que promisieron Estos rumores? Los planteles Solos Que no fue A los alumnos Ahí está Le digo No lo estoy Me interesa Las imágenes Entonces Pues repito Hay que tener Mucho cuidado Mucho Mucho cuidado Con todo eso Porque si Asustamos Un día Un día Les voy a decir Una cosa Vamos A propiciar Una desgracia Por esos rumores Porque ayer En Arandas Llegaban los papás Corriendo Por sus hijos Unos Hasta Manoteando Porque querían Que les enteran A sus hijos Pronto Por eso Se va a propiciar Un día Una desgracia Y nosotros Así Tanto aquí Nada más Porque la autoridad Nos cae mal Hay que sacarle La lengua Hay que criticar El gobierno Pero no hay que ser Partícipe De esas Psicosis Porque ahí Ahí es otra cosa Marcela El gobierno Municipal No trabaja Amigo Debemos reconocer Este trabajo Amigo Investiga En San Antonio Enrico Todos tenemos Miedo Pero no debemos Caidarnos Sin con todo El respeto Del mundo Te lo digo Dios te bendiga Marta Le corresponde Al municipio Natalia Le corresponde A las fuerzas De seguridad Pública Del estado Le corresponde A la guardia Al ejército Lo que pasa Es que le corresponde A los cuatro niveles De gobierno Natalia Digo A los tres niveles De gobierno Perdón Municipal Estatal Y federal Laura Gómez Hola Jardos Buenos días La tarjeta contigo Si que ahora Tiene tus nombres No sirve para nada Nomás engañan A la gente Y en el centro contigo Si de la Benito Juárez Todo el personal Es muy despota No quieren dar Información Si siempre Ha sido Un nuevo cuento En ese centro De allá De la Benito Juárez El CAICES Alonda Chávez Gerardo Constante muerte En Irapuato ¿Tú crees Que la gente No tiene miedo El gobierno Municipal Se ha ganado A por Sobre el sentimiento Que tiene la gente Decía Alonda Y yo lo entiendo ¿Tú crees Alonda Que cuando yo Voy a hacer una transmisión No voy con miedo? ¿Tú crees Alonda Que cuando me bajo De vehículo Que preparo Mi cámara Y todo No tengo miedo? Estoy volteando Alonda Así Y escucho una voz A mi espalda Y muchas veces Por eso Mueve la atención Porque volteo ¿Tú crees Que no tengo miedo? ¿Tú crees Que no me da coraje Cuando llego yo Y que sé El acordonamiento Y que me pongan Otro acordonamiento Atrás Y que yo me dé cuenta Claro que me da Me da coraje Alonda Pero una cosa Es eso Y yo reniego Y tú sabes Que yo no sé Criticado Alonda Lo que hacen Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es propagar Un rumor Malsano Un rumor De algo Que crea Una psicosis Y que creó Una psicosis Como nunca Se ha visto En Irapuato Y en Guanajuato Entonces Lo que le digo Nada más Hay que tener cuidado Alonda Hay que criticar Al gobierno Si nos cae mal Benavides Hay que criticarlo Si nos cae mal La policía Hay que criticarla Pero no hay que decir Comadre Ya vio Los mensajes Que están matando A los niños Y que ya se llevaron Cinco jovencitos ¿A qué horas Comadre? Ay comadre Pues me acaba De decir Mi comadre Que le Platicó Su amiga Que ella Había visto Cómo sacaban A los cinco Jovencitos Encañonados No Tampoco Con todo respeto Yo ya se lo dejo Judith Cineros Buenos días Judith ¿Cómo estás? Me da mucho Saludarte Judith José Camarillo Don Jardos Podríamos pensar Podríamos pensar Que así como Las autoridades Del Estado de México Están coludidas Con la delincuencia Así podría estar Guanajuato Quién sabe Señor Camarillo Es muy Temerario Decir eso O sea Yo no me atrevo A decir eso Porque son palabras Mayores Yo no quiero Vestirme de héroe Y morí como héroe Entonces le digo Pues si yo no No me atrevo A decir eso Cati Morales Sabanero Buenos días Señor Jardos Que tenga un buen día Saludos Para su auditorio Gracias Cati Igualmente Me da mucho Saludarte José Camarillo Don Jardos Buenos días Saludos Le mando un fuerte abrazo Que tenga un excelente día Gracias Señor Camarillo Mari Zavala ¿Cómo estás Mari? Me da un saludarte Natales Buenos días Señor Jardos Para usted Y su audiencia Igualmente Mi estimada Natalia Muy buen día Me da mucho gusto Saludarte Pues lo digo Hay que tener cuidado Nada más eso El resentimiento Contra el gobierno Municipal Contra la policía Nadie Nos lo va a quitar ¿A todos Creen que ustedes Me caen bien Los policías Cuando llego Cuando les pregunto Oiga ¿Qué es ahí? No No sé Voy llegando Voy llegando Ah caray Y lo empiezan a informar Y luego uno lo desmiente No es que está mal informando Ah pero pues es que dime ¿Ustedes creen Que a mí no me da coraje Eso? Lo repito Ayer en Cuarta Brigada Ya oscuro Un lugar donde dices Tienes que atravesar Toda la comunidad Para poder salir A la carretera Dice Deseado Ignacio Morales Práximo presidente Está en estas oraciones Por ese trabajo Trabajo Te guarde Atentamente Sergio En esa semana Viene Nacho Morales Para que se den Pendiente Luis Alcalde dice La oposición La oposición piensa Que por cambiar las siglas Va a engañar a la gente La gente No confía en ellos Dijo la dirigente Morena Sobre el anuncio Del Frente Del Fisco Nacional Para convertirse En partido político La gente sabe Que se trata De personajes Que vienen Del PRI Y PAN Pues sí PRI PAN PRD Verde Este Y todos los que salieron Y que desaparecieron Vamos a escucharla Y ahorita Regresamos La oposición Está moralmente Derrotada Porque Pues la gente No confía Ya en ellos Ya gobernaron Ya traicionaron Ya saquearon A nuestro país Y hoy Pues aunque Se pretenda Ahora cambiar de siglas Nombrarlo De otra manera Pues toda la gente Sabe que se trata De los mismos personajes Que vienen Del PRI Que vienen Del FAN Y Por eso Pues están tan despegados Del pueblo de México Porque piensan Que si le cambian De nombre Van a confundir A la gente Pero pues están perdidos Todo el mundo sabe Que se trata De los mismos Es esto que llamaron En su momento La María Roja Ahora no sé Como me vayan a llamar Pero está Tío Rosa Pero están en todo Su derecho Que bueno Es complicado A nosotros nos tocó Formar Morena Y que bueno Que salgan a las calles No nos preocupa La verdad Nosotros seguimos avanzando A partir de lo que representamos Que es un proyecto De país distinto Que es el respeto A toda la gente Pero sobre todo La atención A los que menos tienen Y eso es lo que Lo que ha hecho Que la gente Pues vea en Morena Una alternativa A la distinta Del país Muy buenos días Buenos días Con gente Con gusto Sí Buenos días Con Ricardo Navarrete Hernández A ver Ricardo Cuál es la inconformidad Que tienen Sí mire A nosotros Bueno A la presidenta De la corona 18 de agosto Ella comentó En el grupo Que nunca Le hicieron saber Ni nunca Le mandaron Un aviso Donde El de Vialidad Este El día de Manu comunicado El día de ayer Lo mandaron Al grupo Anduvieron Ahí una persona Repartiendo un folletito Que para 27 De este El día de mañana Van a A cerrar Van a La calle presidencia De la república La principal Donde está el semáforo Van a cerrar De un solo sentido Ah caray Cuando era de dos La calle esa Quieren que De la Guanajuato Para acá Para la 18 De la 8 De la 8 De la 8 de agosto Que es La balsa en Roque Se ha solo de venida Y la gobierno Del estado Se ha solo de ira Pero pues es que No sé Esa persona No sé si Está enterada Cómo está la colonia Las combis No alcanzan A dar vuelta En U Entonces Si quieren evitar Si quieren evitar El El tráfico Pues hay que empezar Con las combis Las combis Son las que hacen El relajo Allí en la entrada De la colonia Porque ahí está la escuela Entonces primero Las combis Lo primero que hacen Es dar vuelta Y en la mera esquina Hacen parada Hacen subida Entonces Quieren que para entrar A la 18 Demos vuelta en U Para entrar por la calle Gobierno del estado Entonces va a ser imposible Va a ser más tráfico Entonces nosotros Estamos inconformes En eso Y ya le voy Ahorita va a haber Un disquejunta Lo vamos a citar con ellos Entonces yo por eso Quiero que Pues que nos echen la mano Porque pues no No Cómo es posible Que nada más Sí porque dicen ellos Vamos a hacer esto Y Y se va a hacer Que es por la seguridad Yo creo que Por la seguridad No es eso Porque yo soy de las personas Que digo Quieren la seguridad Bueno para empezar Las motos se van a meter Por todos lados Sí eso sí Los motoratones Se van a meter Por sentido contrario Por donde sea ¿Cierto o no? Sí es cierto Así como Así como lo hacen Así como lo hacen En toda la ciudad Que circulan Por donde ellos quieren Exactamente Entonces si quieren Hacerlo por seguridad Pues que empiecen Con los carros Polarizados ¿Cuántos carros Polarizados? Camionetas Hay que ni siquiera Se ve Quiénes son Son por donde deben Empezar Por la seguridad Entonces la inconformidad Que tenemos Los de la 18 de agosto Ahorita a las 10 de la mañana Vamos a tener Junta ahí en medio De la colonia Oye ¿Y qué van a hacer En caso de que la autoridad Le diga Van a cerrar la calle Van a cerrar la calle Sí la avenida El Boulevard San Roque ¿Cuándo lo cerrarían El Boulevard San Roque? ¿Perdón? ¿Cuándo lo cerrarían? El día de hoy El día de hoy El día de hoy En cuanto termine la junta En cuanto termine El diálogo Que vamos a tener Con las personas Que van a venir Les vamos a poner Nuestro punto de vista ¿Verdad? Porque hay muchas cosas Que hicieron También hicieron Una parada Allí enfrente De la 18 de agosto Según para que Separen las combis Las combis Ni siquiera se paran Se paran En el doble sentido Hay hecho cosas Ahí que ni siquiera Servido para eso Para lo que en realidad Deberían de servir Entonces quieren hacer Un solo sentido De la Guanajuato A la Zarroque En la presidencia De la república Que es la calle principal Sí No pues es imposible Oye pues es que Esa calle Es de mucho tráfico Yo no quiero hacer Un de hoy No quiero hacer eso Por eso queremos Invitarlo Ahorita que está ahí Que se venga La hora La hora pico Que es de la entrada De la mañana A la escuela Y en la tarde Para que se dé una vuelta Cómo está El movimiento ahí Quiénes son los Que hacen relajo Nosotros tenemos Varios puntos Que les vamos a posponer Mira Así, 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 así Pero no vamos a llegar Y vamos a cerrar Que nos tomen en cuenta Que nos tomen en cuenta Cuál es nuestro Nuestro punto de vista Y buscar una solución Tanto como para ellos Como para los colonos Quienes cerrarían El Boulevard San Roque Ustedes Cuántos vecinos Los vecinos De la 18 de agosto O de qué otra colonia Ahorita nada más Somos los de la 18 Porque el comunicado No tenemos entendido Si se los hayan Mandado a las demás colonias Eso sí no sabemos Pero a nosotros Sí, a nosotros Ahí tenemos el comunicado Y el papelito Donde anduvieron avisando Ahí está el croquis Donde van a cerrar Hijo de la verdad Oye Imagina Imagina Perdón Imagina En el 8 de agosto No sé Sería Pues ya es Como tradición Como lo pueda tomar La gente De quizás una fiesta Cerramos la calle ¿Cierto o no? Sí Imagina Cerramos la calle principal ¿Qué se va a hacer ahí? Sí, sí, es cierto Ay, qué barbaridad Bueno Pues yo voy a estar Yo voy a estar al pendiente Por favor En cuanto a la junta Que me hagas el favor De avisarme Si cierran el boulevard Para irme Inmediatamente para allá Y realizar la transmisión En vivo Y apoyarlos con todo gusto Gracias a ti Muy amable Y estamos al pendiente Y gracias Gracias por aceptar la llamada Y por hacernos este comunicado Gracias Buen día Gracias Pues ahí está señores ¿A quién se lo puedo cerrar? Bueno Un solo sentido De la Guanajuato Abuelo San Roque Presidencia de la República ¿A quién? No Es increíble Pero bueno Si lo hacen Ya los de la 18 Les han cerrado el boulevard San Roque No una Ni dos Sino tres veces Y para quitarlos Le han batallado Piensen bien Lo que van a hacer No hagan las cosas A lo puro Güey Yo no sé Quién Es el genio De ingeniería Mejor que compongan Tanto semáforo Que dura En lo que estoy así Con la pata Le acelero Hijo de la Florida Ya cambió Son una porquería Los semáforos En Irapuato La verdad Aunque Alfredo Torrenora Dice Diga lo contrario Pero no hombre La verdad es una vergüenza La transfinanza Ha sido Jardo Hoy en la competencia Le tiraron con todo El diputado Habrán ¿En cuál competencia Natalia? Víctor Calchola Sí, gracias Jardo Y a tu equipo Estamos a la orden Mi estimado Víctor Calchola Dice Número uno Bendiciones Gracias Un abrazo Con mucho cariño Pero mi amor Jardo Viste que León Estaban quitando Las cámaras De vigilancia Que no pertenecen Al gobierno Mi pregunta es Aquí En este gobierno De Irapuato Que comanda ¿Qué comanda Nuestra presidenta Municipal López Faro También habrá Cámaras De esas Pues déjame decirte Que el fin de semana En Floresta Ya no vieron Quitando cámaras Que no son Las oficiales Ahí tengo fotos Ahí tengo videos Andaba La Guardia Nacional Y la Policía Preventiva Quitando las cámaras Con personal De Servicios Públicos Descolgando Las cámaras Es una orden Que hay Que viene directamente De la Secretaría De Seguridad Federal Quitar Las cámaras Que no sean Oficiales Porque con esto Se va a evitar El halconeo Es válido o no Lo están haciendo En la hora Empezaron a hacer Y aquí Lo comenzaron a hacer El fin de semana Mi señor En Floresta Se me olvidó Subir las fotos En un rato más Las voy a subir Chemad Reitera Que la elección Judicial Será el primero De junio El INE México Se reunió Con la Secretaría De Gobernación Y plantearon Que tienen Los tiempos cortos Pero es factible La votación Comentó La Presidenta De la República Claude Chemad Prefirió Que más de 18 mil Personas Se registraron Vamos a Escucharlo Y regresamos El INE Ya Se reunió Con la Secretaría De De Gobernación Y plantearon Que tienen Los tiempos Cortos Pero que es factible Desarrollar la votación Y el presupuesto Es el En eso Están trabajando También con Con la Secretaría De Gobernación Y pues evidentemente Ahí con la Primero con la Comisión De Presupuesto Y después ya con Él Con la Cámara De Diputados Más de 18 mil Personas A todos Aquellos que decían Que Él Iba a ser Un fracaso Que Una vez más Se equivocaron El pueblo De México Está Consciente Activo Y este Registro Pues es Muestra De ello Y el Poder Judicial Se va a Transformar Para bien Marcelino García ¿Qué esperabas Le pasa Por no saber Hacer Política Alón de Chávez Tenemos una Ingeniería Vial Capacitada Y también Movilidad Y transporte Tienen que hacer Algo Por las Comis Que Estorban Mario García Valdídez Para una cosa Se unen Pero lo demás Y solapan A los delincuentes Todo bien La doble moral De la ciudadanía Dice La tesis Con el compadre Señor Fer En la campirana Fer Mi amor A quien se le ocurre Observar Pues al Cuñiz Gerardo Me extraña La tesis No se ha sido Gerardo Y esas Idiotas A quien se le ocurre Que tengan cuidado Porque los del Deciocho Lo hacen Porque lo hacen No pues ya lo hicieron La tesis Ya lo he hecho Dos meses Acuérdate Dos meses Y no se quitaban Fer Mi amor Dice Pero la orden Viene de la Secretaría Federal No de la Secretaría De Seguridad Ciudadana De Irapuato Si viene La orden Viene Directamente De México De la Secretaría Federal Donde dice Vamos a eliminar Cámaras De las calles Cámaras Que no sean Las oficiales Usted puede tener Una videocámara En su casa En la puerta De su casa Pero no la puede Tener usted En medio De la calle En el poste O sacar O sacar Un tubo Hacia la calle Ahí es diferente Yo me imagino Que con esto Quieren evitar El halconeo Yo quiero Exponer Porque Que otra cosa Si llegaron A León Llegaron Y a Rajatabla Aquí en Floresta Llegaron Y a Rajatabla Mañana Nos van a pasar Las imágenes Conmemoran El día De la no violencia El 25 de noviembre Es el día De la no violencia Contra las mujeres Y contra los hombres ¿Cuándo va a ser? Promueven La igualdad Y el respeto Entre la población Pues sí Pero que las mujeres También Se deben A respetar Porque bueno Es fácil decir Pero yo le digo El Secretario de Salud De Guanajuato La amenaza Que le hizo A la directora Del hospital Regional De León De altas especialidades ¿En qué ha quedado? Para unos Si hay ley Y para otros no Vamos a ver Lo que dijo Valeria Alfaro Presidenta Del Sema Diz Municipal Que recordó Que en Irapuato Este día No es solo Una conmemoración Sino un llamado A la acción Y una convocatoria A una vez Solidaria A nombre de nuestra Presidenta Municipal Loreal Faro Agradezco a todas Las personas Que están hoy aquí Presentes Y que con su participación En programas Campañas E iniciativas Están trabajando Para garantizar El bienestar Y el desarrollo De esta población A punto Vamos a escucharla Y otra vez Estamos En los resultados Momentanos Por capacitarse Para saber Cómo brindar Orientación Y por todas Esas acciones Que realizan Para hacer De la Cuatro Municipios Su esfuerzo Y su compromiso Son fundamentales Para construir Una sociedad En la que Equidad No sea Solo Una Unideral Sino una Realidad Palpable Aprovecho Este espacio Para hacer Un reconocimiento Al Instituto De las Mujeres Y la Provencia Un instituto Que nuestra Presidenta Desde el primer Día de su Gobierno Buscó Impulsar Y fortalecer Y hoy Podemos Al testigo De que esto Se está logrando Quiero Reconocer A su titular Regina Aboites Y por supuesto A sus colaboradores A este gran Tico Que conforme En el instituto Que Con mucha Dedicación Y compromiso Han tomado De la mano Y acompañado A cientos De mujeres Su trabajo Ha sido Encanzado Para promover La igualdad La justicia Social Y el Moderamiento De las mujeres En nuestro municipio Muchas gracias La educación Es a seguir Trabajando Unidos Para erradicar Las malas Prácticas Derribar Los bloques Y desatar Cadenas Que nos impiden A nosotras Ni ser Nosotras Las mismas Y vivir En libertad Hagamos Juntos De la Cuatro Una ciudad Donde todas Las mujeres Tengan las mismas Oportunidades Para crecer Desarrollarse Vivir felices Y cumplir Sus sueños Una ciudad Donde todas Podamos caminar Sin miedo A ser Cusadas Agredidas O silenciadas A todas Las mujeres A las niñas A las adolescentes De las brechas De la desigualdad Que aún se hace Presente Para las mujeres Y sobre todo Que comportamos El privilegio De su vida A los demás Vamos a escucharla Y otra vez Empezamos Compartirles Compartirles Que hoy Debemos sentirnos Sorridosas De que el gobierno Del estado Este bello Municipio Así como Sus diversas Dependencias Estatales Municipales Sociedad Sociedad Y todos Los sectores Que mueven A la sociedad Tengan Al frente A mujeres Y que caminemos Juntas Para lograr Avances Importantes En la reducción De las brechas De la desigualdad Que aún se hacen Presentes Para las mujeres Y sobre todo Que compartamos El privilegio De servir A los demás Pero sobre todo De representar Y servir A las mujeres Como una gran Responsabilidad De trabajar Con toda la interesa Y capacidad Para que las instituciones De gobierno Instituciones públicas Privadas Acompañen A la atención Especializada En los temas De violencia De género Y de cada necesidad Y desafío Que presentan Las mujeres En este recién Inicio De esta administración Estatal Se ha subido El compromiso De trabajar Por y para la gente Es por eso Que estamos Hoy aquí Para acompañar Ahí está lo que dijo Marcelino García Yo tengo una pregunta Para la presidenta Valeria Alfaro Claro Presidenta del LID ¿Por qué permite Que haya muchas personas Con niños cargando A plenos rayos del sol Pidiendo dinero Ya me tocó ver una vez Pero hace casi un año Que a una señora Llegaron los del LID Y le quitaron los niños Aquí como ¿Cómo aplica? ¿O qué onda? Marcelino García El próximo presidente municipal Será Víctor Zanella Es lo que dice Marcelino García Fueron los amigos De Gerardo Los Campiranos Dios mío Mujer Es asesinada A balazos En ataque armado En la calle Azucena En Ejido de Malvas El cuerpo Sin vida De la mujer Quedó afuera De una tienda De abarrotes Hombres armados Llegaron a la calle Azucena En Ejido de Malvas En el municipio De Irapuato Y cuando tuvieron A la vista La femenina Le hicieron Varios disparos De arma de juego Los hechos Se ocurrieron Alrededor de las 9 de la noche De este lunes 25 de noviembre En la ciudad De Irapuato A través del sistema De emergencias El sistema De emergencias En 211 Se recibe Reporte de detonaciones De arma de juego En la comunidad Malvas En la calle Azucena Se localizó A una mujer Sin vida Por proyectil De arma de juego El sitio Fue resguardado Por elementos De la policía Preventida De Irapuato Y Guarda Nacional Y siguió parte A la Fiscalía General Del Estado Para las acciones Correspondientes Ahí está una mujer Sin vida De Barro Rojas Saludos Mi estimado amigo Mi 777 Saludos amigo Laura Gómez Gerardo Puro desperdicio De dinero De los interventores Que trabajan De centro Contigo Si de la Benito Juárez No hace nada Nada más Se la pasan En la casa En su casa Se salen A recoger A sus niños A veces No van a trabajar En donde trabaja El esposo De Susana Bermúdez Él es también Interventor Todos hacen Lo que les da la gana Al cabo Dicen ellos Que mientras La gobernadora Les pague Les vale Todos los Interventores Pues así pasa Así pasa Mi estimada Laura Laura Gómez Sergio Santos Presidente de Canirac Habla sobre la situación Que se vive En el sector Estaduntero En cuanto a la inseguridad Vamos a escucharlo Y otra vez Sergio Santos Sergio Santos Presidente De la asociación De restaurantes Canirac Canirac Oye Sergio Quiero contarte ¿Qué tanto Ha impactado En el sector Estaduntero Lo que ha pasado En estos estados Las matanzas Que son nacidos En antros En bares No se han dado En restaurantes Pero que tanto Ha impactado Aquí la psicosis Que se pudiera presentar Aquí en Mirapuato Porque vemos Que de repente A cierta hora Los negocios Se quedan solos Por todo En el sector Restaurante ¿Qué tanto ha impactado? Pues mira Pues es algo Que ya hemos vivido Digo tuvimos Ya hace algunos Ayeres Algunas situaciones De violencia Y bueno Pues evidentemente Como ciudadanos Todos Buscamos por la seguridad De los nuestros Entonces bueno Pues son puntos Muy delicados Sabemos que Los restaurantes Son los sitios Donde los ciudadanos Nos damos ese espacio Para descansar Para relajarnos Y creemos que Esa es una parte Muy importante En la seguridad Son poco Los negocios Con los que Tenemos este Este tema De cerrar tarde Nuestros restaurantes Normalmente Cierran entre 12 Y una de la mañana Más tardar Y afortunadamente No hemos tenido Ningún inconveniente Pero es muy serio El tema De la psicosis Ya que bueno Pues genera Miedo Con la ciudadanía Y en este caso Bueno Afortunadamente No es nuestro caso Muy bien Muchas gracias Al contrario Ante la psicosis Que se ha generado En comunidades rurales De Irapuato Por presuntos mensajes Amenazantes Que han circulado En redes sociales El secretario Del ayuntamiento Adolfo Gómez Informó Que se había doblado La operatividad Y pidió a los habitantes No compartir Información falsa Vamos a ver Este primer video También habla De lo del Evento de Luis Miguel ¿De qué más habla? Pues Yo no sé Si el municipio Es el promotor De Luis Miguel Pero Yo dudo Que Luis Miguel Se presente Yo todavía dudo Pero Si se presenta Lo voy a ir a ver En primera fila Adelante por favor Con lo que dice Heredolfo En este primer video Secretario Quería preguntar Sobre la psicosis Que se ha desatrado En las comunidades Que no vayan A las escuelas Inclusive Muchas escuelas Bueno La mayoría No fueron Sí Gerardo Este mira Platicamos ahí Con el secretario De seguridad Y si identificamos Algunos de Estos mensajes Que refieres Yo lo que Les puedo comentar Entonces Bueno Algunas amenazas Algunas situaciones Que no me gustaría Profundizar en ellas Porque sería Precisamente Contribuir A ese peligro Al contrario Nosotros estamos Concentrados En el trabajo Que nos corresponde La Secretaría De Seguridad Ciudadana Haciendo lo suyo Y pues bueno Estaremos reforzando Esa seguridad Esos operativos En esas zonas Ya hablaron con la delegación Yo lo que les pido Es que A todas estas personas Que identifiquen Este tipo de movimientos Irregulares La saga Concierto para León Entonces Este Nos piden el apoyo Para que Ajuato Se convierta En sede Y nosotros Siempre Hemos sido Una herramienta Facilitadora No estamos ahí Para brindar apoyo Porque sabemos Que este tipo De espectáculos Nos conviene a todos Viene una derrama Económica Para el municipio Entonces Y obviamente Es un espectáculo De primer nivel Entonces Pues es un día Por lo que Entiendo Del 5 Se mueve Al 6 De diciembre Y esperamos Que todos Habla muy bien Dice La güera Va a ser Presidenta de Irapuato No creo ¿Quién es la güera Fer? Dice Ferny Flores Excelente día Gerardo Saludos y bendiciones Igualmente Dice Alondra Chávez Dice Ni yo lo creo Que vaya a ser La güera Presidenta de Irapuato Vamos a ver Este segundo video Lo que dice Rodolfo Rodolfo Gómez Secretario Del Ayuntamiento Luego vamos a pasar A la entrevista En exclusiva Que le hicimos Al Secretario De Seguridad Ciudadana Ricardo Benavides La verdad Yo le pedí la entrevista Cuando iba saliendo Me dijo Sí con todo gusto Gerardo Yo no tengo Problemas Como le digo Yo no tengo Por qué comprar Plentos ajenos Porque cuando yo no tengo Problemas A mí nadie Me ha defendido Entonces Miren Aquí está El fruto De tantos Ellos de trabajo Vamos a escuchar Al Secretario Y regresamos Sobre todo De la zona norte Fabián Sí Este Entonces O bueno Algunas amenazas Algunas situaciones Que no me gustaría Este Profundizar en ellas Porque sería precisamente Este Contribuir a ese Pánico colectivo No, no, no Al contrario Nosotros estamos Concentrados En el trabajo Que nos corresponde La Secretaría De Seguridad Ciudadana Haciendo lo suyo Y pues bueno Estaremos reforzando Esa seguridad Esos operativos En esas zonas ¿Ya hablaron Con la delegación De la serie? Se mantiene Una comunicación Permanente JJ Sí Por supuesto Siempre ahí Con el delegado De hecho Este Algunos de Estas publicaciones Las recibimos Por parte De la propia Secretaría de Educación Por conducto De la delegación Y se les comentó Esto que les acabo De compartir Secretario Aparte de lo que son Las publicaciones En las universidades De esas comunidades El fin de semana Hubo varios Personas Que perdieron la vida De ejecuciones El andar Atribuyendo Pues el trabajo De campo Muchas de las personas Recieren Que efectivamente Si hay muchas camionetas Determinada hora Con un desarmado Y no es ya Tanto lo que Les mandan A los mensajes Sino que Si lo sé Un desarmado Y dicen que Pues hasta ahora Tampoco que ya no hay Ni patrullan Ni en gas Comunicantes Yo lo que les pido Es que A todas estas personas Que identifiquen Este tipo de Movimientos Irregulares Las hagan De manera inmediata Saber Para poder atenderlo A través de la operatividad De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y obviamente La coordinación Que refiere A lo que se tiene Con Sedena Y con Guardia Nacional Sobre lo de Luis Miguel Una vez más Cambia de fecha No es una burla Ya para los Iracuantenses Y para el gobierno Municipal Pues Ahora sí Que son situaciones Del artista Mi querido Gerardo Nosotros no No lo desconocemos Como ustedes lo saben Desde un inicio Porque Ustedes saben El antecedente Que se tenía Programado Este concierto Para León Entonces Nos piden El apoyo Para que Iracuanto Se convierta En sede Y nosotros Siempre Hemos sido Una herramienta Facilitadora Estamos ahí Para brindar apoyo Porque sabemos Que este tipo De espectáculos Nos conviene a todos Viene una derrama Económica Para el municipio Entonces Y obviamente Es un espectáculo De primer nivel Entonces Pues es un día Por lo que Entiendo Del 5 Se mueve Al 6 de diciembre Y esperemos Que todo Sabe muy bien Yo quiero pedir Al municipio Porque señalan Que es afino Al tema De Luis Miguel Si lo que No, no, no A ver Ajeno En el sentido De que Ustedes saben Que es una empresa La que se encarga De traer Al artista En este caso Que ya se tenía Contratado Para una fecha Anterior En León Y ahora Se convierte En Iracuanto Y la relación Con el municipio Lo repito Nosotros somos Simplemente Unos facilitadores ¿En qué? Pues ustedes saben De entrada Que nosotros Tenemos El usufructo Del estadio Se brinda En arrendamiento A la empresa Se brindan Las facilidades Para que el artista Y la empresa Obtenga Todos los permisos Para el desarrollo Del evento Ustedes saben Que entra Secretaría De seguridad Ciudadana Protección civil Realidad Movilidad Obviamente Desarrollo económico Economía Y turismo Coordinando El tema Desde ahí Y pues bueno En eso En lo que Coadyuvamos Entonces esperemos Que sea un espectáculo De calidad Y que pues Estemos ahí Todos disfrutando Desde el próximo Día El tema De los jóvenes Que están Asistiendo Ya Secretario ¿Qué acciones Se van a hacer De forma preventiva Para evitar Que el crimen Esté Pues jalando A los jóvenes De Irapueta Miren La presidenta Municipal Lo ha referido En diversas ocasiones Y creo que es un tema Bien importante El que mencionas Nayeli Porque a mí me parece Que La laceración Que tenemos Como sociedad Si Este Viene Precisamente De esa mala Atención Que tenemos O que hemos tenido O la falta De atención En nuestras familias Desde los niños Desde los jóvenes Tenemos que trabajar Muy fuerte Esta administración Lo está haciendo Desde las distintas áreas Ella menciona siempre Que hay que trabajar De manera transversal No solamente Es fortalecer Nuestras áreas De seguridad pública Que se está haciendo Sino hay que apostarle A la prevención A la educación A la cultura Al desarrollo social Y es lo que estamos haciendo Y esa es la línea Que nos debemos De mantener Como municipios ¿Qué información tiene Que cuando se va a llevar Con ella Y alguna manera Ese es un tema Que le corresponde A la fiscalía Nosotros simplemente Estamos Coayudando Con la investigación Esperemos que se sancione De manera ejemplar Pero ese es un tema Que solamente La fiscalía Les pudiera comentar Muchas gracias Muchas gracias Yo conmigo Pero dicen Pero dicen que La fiscalía 4 No ha dado el permiso Para el evento Claro que sí Yo estuve personalmente Con Juan Manuel El licenciado Juan Manuel Albo Y ya platicamos Sobre el tema Y bueno En este momento Solamente tendremos Que actualizar La documentación Para el día 6 Pero todo está En hora ¿Y el estadio No estaría listo Tampoco para el 5 Pues para la ejecución Del evento sí Pero la obra Como tal Ustedes saben Que ahí vamos avanzando Pero les estará informando Manuel Venegas Al respecto Pero entonces No se van a burlar No se van a burlar De los irapuatenses Perdón No se van a burlar De los irapuatenses Por supuesto que no Por supuesto que no Vamos a tener Un espectáculo de calidad Gracias Dice Natalia Espinosa Dice Pues yo tampoco Lo creo Que Sanela Quede de presidente Alona Chávez Gerardo Morena Para el 2017 Va a tener candidatos Fuertes para Irapuato Nacho Morales Pepe Aguirre Y Abraham Sotomayor Natalia Espinosa Ayer en Hechos Meridianos En la zona de espectáculos Dijeron que ya terminó Su gira Luis Miguel Entonces ¿A quién le creemos? Ah caray Luis Miguel No le vayas a los irapuatenses Porque ya tengo Mi boleto comprado Y no quiero andar batallando Para que me merecen El dinero Y que me merecen Mil pesos menos Pagué ocho mil quinientos Pesos por el boleto De primera fila Que porque quieren Ir a aventarte besos Ahí en la primera fila Bueno ya me voy Ya tienen mi veneno Del día de hoy Saludos a todos Hasta pronto mañana Y mira Mi amigo Rodo Últimamente Como ha dicho De mentiras Pero en fin Sigue siendo mi amiguis Fue un desrame económico Para el municipio Dando a tener Que el beneficiado Es alguien del gobierno Irapuato Te digo que son muy buenos Empresarios Los de Alfarolandia Pero no me creen Entrevistamos Ahí a la salida Del diato de la ciudad A Ricardo Benavides Secretario de Seguridad Y dice que pueden estar seguros Que en las comunidades Todo está tranquilo Estamos investigando De donde salieron Los mensajes Que han creado Para que los niños Y jóvenes No los manden A las escuelas De las comunidades Así lo informó Ricardo Benavides Secretario de Seguridad En esta entrevista Exclusiva Que nos dio El día de ayer Adelante por favor Vamos con el secretario De Seguridad Ciudadana Ricardo Benavides Para que nos hable Secretario Hay ahí Intranquilidad Hay zozobra Porque en las comunidades En las escuelas Está circulando un mensaje Que no vayan los alumnos A los planteles ¿Qué decir Respecto a esto? Bueno Comentarte Que estos mensajes Se han estado Investigando Por parte De nosotros Por parte De la fiscalía Hasta este momento Por supuesto No tenemos nada Que sea Verídico Estos mensajes Se han replicado En otros municipios En otros estados Solamente Cambian algunas palabras Algunas localidades Pero bueno Son mensajes Que hemos detectado Que se han venido Diciendo Hasta el momento Lo que podríamos decir Es que Asistan por supuesto A las escuelas La vida Debe de continuar Los comercios Deben de estar Abiertos Nosotros estamos Dando Mayores patrullajes Junto La Guardia Nacional Y la Secretaría De la Defensa Estamos coordinados También Con fuerzas del Estado Es que así Bueno pues Seguimos trabajando Muchas gracias Fue con lo que pasó Hace año Secretario Que iban a sacar Los niños De las escuelas Para vender los órganos Es el mismo tema De hace año No es el mismo tema Sin embargo Bueno pues Es la misma Estrategia Que han Pero puede Tener la Ciudadanía Por supuesto Hasta el momento No tenemos Nada Alarmante Y le siguen Investigando Muchas gracias Esto es lo que dijo Secretario de Seguridad Ricardo Benavides Pierde la vida Elementos De la FESPET Al ser atropellado En San Miguel Allende La noche El domingo 24 de noviembre Un elemento De las fuerzas De seguridad Pública Del Estado Falleció Al ser atropellado Por una camioneta Blanca Mima Que se dio A la fuga Sobre la Cafetera San Miguel Allende A Dolores Hidalgo A la altura De la colonia Miguel Hidalgo De inmediato Compañeros Fueron a su apoyo Al llegar al lugar Lo encontraron Sobre la cinta Asfáltica Por lo que Pedieron apoyo A paramédicos Al ser valorado Por paramédicos De la club Roja Confirmaron Que ya no contaba Con signos vitales La Fiscalía General Del Estado Ya inició Con las investigaciones Correspondientes De la muerte De este elemento De las FESPET Asesinan A un jovencito De 16 años En el interior De un negocio De tarimas En la carretera Federal Irapuato Abazola Abazolo Por la comunidad Venado De Dios Tiro Antes Del cruce De la carretera Irapuato Curámaro Fue La tarde De ayer 25 de noviembre El cuerpo Seguida Quedó fuera Del establecimiento Entre una mesa Y tarimas Vamos a ver el video Y ahorita Regresamos Muy buenas tardes Buenas tardes Estamos viviendo aquí Desde la carretera Irapuato Irapuato Abazolo Adelante De venada De short tiro Donde En el interior De este negocio De venta De tarimas Ejecutaron A balazos A balazos A un hombre Que es el reporte Que tenemos Hasta este momento Ya la zona Ya está coordonada Por elementos De Ciudad Pública De Lucidio Irapuato De Lucidio Y aquí el Cemejo Este hombre está Aquí repito En el interior De este negocio De venta De tarimas De madera Alón ustedes Miren Ahí en la unidad De aquel lado Está La mapa Y aquí estamos En esta transmisión Que estamos llevando Para todos ustedes Cuando son las Dos veinte De la tarde De este Lunes Veinticinco De noviembre Así que es En el interior De este negocio De venta De tarimas De madera Con ustedes Adelantito De venado Yostiro Sobre la carretera Federal Irapuato A Basolio Compartan Por favor La transmisión Para que Más personas Soy señor Gerardo Hernández Los saludo Con mucho gusto Repito Desde el municipio De Irapuato Están aquí Los elementos De seguridad pública Del municipio De Irapuato Ha coordonado La zona Llegó aquí También los elementos De la agencia De ventilación criminal Y ahí llegó también CEMEMO Llegó también Miren Ahí está CEMEMO Aquí en el lugar Ahí está Miren Dice Dice que está Adentro Adentro Del negocio Ahí está Miren Esa pasada ¿Ustedes lo vieron? Miren Lo vamos a seguir Ahí se ve Ahí está Miren Es el cuerpo Del hombre sin vida Ahí Giovanna Fernández ¿Cómo estás? Los saludo Con mucho gusto Comparte la transmisión Soy señor Gerardo Hernández ¿Qué tal? Los famosos hombres De blanco Miren Levantando Los servicios Pero más bien Él ya llegó Aquí a Pues Ahí está Miren Está dentro De este negocio Repito De tarimas De madera Con las tarimas Todas las tarimas Son de madera De tarimas Ahí lo vemos Señor Gerardo Hernández Mucho gusto Desde el municipio Era cuarto Cuando son las 2.25 De la tarde De este lunes 25 de noviembre Esa transmisión Que estamos llevando Para todos ustedes Con mucho gusto Con este principio De semana En esa psicosis Que se le ha resaltado El municipio de Irapuato Sobre todo En las comunidades Donde mensajes Que han alertado A la población En las comunidades Y que ha resaltado Un gran caos Ahí está el municipio de Irapuato Ahí está el municipio de Irapuato Ahí está el municipio de Irapuato No es Irapuato No es Irapuato No es Irapuato Pero están aquí Los elementos De la ciudad ¿De qué lado? Ahí está el hombre Sin vida Y que se alcanza a apreciar ¿Si lo ves? Sin vida Miren Ahí se alcanza a apreciar El hombre sin vida Muchas gracias Muchas gracias a las personas Que se unieron En esta transmisión De serio Gerardo Hernández Nos ha dado mucho gusto Desde el municipio de Irapuato Todavía es Irapuato Aquí, ¿eh? Del lado de Dios Tiro Todavía es Irapuato Es acordonamiento Sobre la carretera Irapuato A Basolo El hombre Viste una playera Color Roja Muchas gracias Muchas gracias A las personas Que se unieron En esta transmisión Hasta la próxima Tenemos que salir a la calle No temamos Dijo Ramírez Ramiro López Obrador El hermano El expresidente Andrés Manuel López Obrador Hició un llamado A la población Tobasqueña Para mantener La calma Tras los hechos violentos O comidas Este fin de semana Vamos a escucharlo Y regresamos Rápidamente Ahora El día De ayer Por la noche Se acaba de inaugurar El evento Del festival Alceiba Van a haber Muchos eventos Para que la ciudadanía Para que la ciudadanía Acuda Que no temamos ¿Verdad? Tenemos que Salir a las calles Y tenemos que Estar Con los ciudadanos Participando En estos eventos Los buenos En Tabasco Somos más Somos muchísimos más Que esto Que se dedican A la maldad ¿Verdad? Y este gobierno Está actuando Y va a seguir Actuando Para garantizar La seguridad Alito Alito festeja El triunfo De la izquierda En Uruguay El líder del PRI Alejandro Moreno Acudió como observador Del proceso electoral De Uruguay Donde el izquierdista Yamadú Orsi Se llevó la victoria En la segunda vuelta electoral El presidente Preista Festejó el triunfo Del Frente Amplio Y afirmó Que el pueblo Uruguayo Ha elegido Un liderazgo Compromitido Con el desarrollo Que anda haciendo este allá Es lo que le digo Candil de la calle Oscuridad de su casa Pero bueno Vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Soy el lente! ¡Soy el lente! ¡El lente soy yo! Asesinan a un hombre en el interior de un vehículo en la orilla del río de la Comunidad Cuarta Brigada. Los hechos sucedieron en la tarde de ayer lunes 25 de noviembre en el municipio de Irapuato. Mediante sistemas de emergencia 911 se recibe el reporte de detonaciones de armas de fuego en la Comunidad Cuarta Brigada. En la privada reforma al interior de un vehículo se localizó a un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego. La zona fue resguardada por Policía Preventiva de Irapuato y Guardia Nacional. Vamos a ver el video y intervenzamos. Muy buenas noches, buenas noches señores. Estamos transmitiendo desde el municipio de Irapuato la tarde noche de este lunes 25 de noviembre cuando son las 7.04 de la noche. Donde estamos aquí en la orilla del río de la Comunidad Cuarta Brigada. Cuarta Brigada donde nos están reportando que en el interior de un vehículo hay un hombre sin vida. Aunque al parecer nos están diciendo que podría ser también otra mujer la que está en el interior. Vamos a esperarnos a que nos den la confirmación oficial, cuando menos, pero lo que sí le puedo decir es que hay un hombre, hay un hombre ya sin vida en el interior de un vehículo, un suro. Es un suro de lo que recién nos están diciendo. Repito, aquí en la Comunidad Cuarta Brigada, en la orilla del río. Nos lo han reportado de hace rato, no dábamos con él, fíjense. Inclusive va llegando también la Policía Preventiva aquí al lugar. Como ustedes miren, es aquí exactamente. Está el lugar acordonado, está adentro, sobre la orilla del río, está el coche suro. Un coche suro, pues ya de modelo atrasado. Color azul, es lo que nos dicen, un hombre sin vida, pero nos dicen que al parecer también hay una mujer, hay una mujer sin vida, conocida como nena, que tenía dos años de haber llegado aquí a la Comunidad Cuarta Brigada, proveniente de Estados Unidos. Por aquí la Guardia Nacional, aquí al lugar. Repito, es un hombre, un hombre sin vida, en el interior de un vehículo suro. Vamos a hacer un toque. Aquí está todo el operativo. Ahí está el coche, mirenlo, el coche suro. Ya lo ven ustedes, ya lo ven ustedes. Coche suro azul. Ahí en el interior hay un hombre sin vida. Nos están diciendo que con él venía una mujer, conocida como la nena, también de aquí de Cuarta Brigada, pero no sabemos si también estará la mujer ahí sin vida, ¿eh? Ahí está el suro, es un suro ya de modelo, no de los nuevos, de modelo atrasado, color azul, es lo que nos están diciendo. El lugar con ustedes ya se encuentra coordonado por elementos de seguridad pública del municipio de Irapuato. Está la Guardia Nacional también aquí en el lugar. La tarde, noche de este lunes 25 de noviembre, cuando son las 7 y 8 de la noche. Es a orillas de aquí del río, en la comunidad cuarta, cuarta brigada, municipio de Irapuato. Esta comunidad está pegada a la ciudad industrial. La ciudad industrial. Miren. Sí, el que se van a ver, el coche está sobre la orilla, el coche, el vehículo, suro. Aquí estamos, en esta transmisión que estamos haciendo para todos ustedes, desde el municipio de Irapuato, estamos en la comunidad, repito, cuarta brigada. Se van a poner ahí para, está en la Boticán, ¿verdad? Que no les digan nada. Boticán, perdón, no les voy a decir nada ya, no les digo nada. Está el vehículo, miren. Si alcanzan a ver el vehículo, está un hombre sin vida, no sabemos si está una mujer también, porque nos dicen. Pues ahí está lo que pasó. Antes de ir a un choque ahorita, afuera de Corpovino, ahí en Lázaro Cárdenas, para que tengan mucho cuidado, entre un Volkswagen y otro coche compacto. Permítame, por favor, porque este Facebook está a ver hoy. Dice, Fer Memón dice, Gerardo, ¿tú crees que una ciudad donde todas las calles son doble sentido? Y ahora estos imbéciles mandan un comunicado donde dicen que van a cambiar la habilidad. Entonces, ellos de gobierno de Irapuato, de Loreal Faro, la letra, sirven a cubrirte el cuñiz, y ahí están mentiras benavides. Alejandro Martínez, todo loco, ¿cuánto tranquilidad me dijeras que se dé una vuelta al mismísimo centro a las nueve de la noche por las calles del 20 de noviembre, Leandro Valle, Lerdo Tejada, etcétera, etcétera, a ver si siente tranquilidad. Pues a esa hora es un centro fantasma y ninguna patrulla a esas horas. Irapuato está de rodillas ante la delincuencia, qué triste. Alejandro Martínez, todo loco, dice, la Black Mamba nomás la llevan para dar fe, que siguen muertos, pero no la usan para prevenirlos. Alona Chávez, alguien, a quien le va a Gerardo, Nacho Morales, Abraham Soto, Mayor, Pepe Aguirre, Presidente Irapuato, los tres tienen mucha gente. Ay, Alona, ay, Alona. Jorge Montaño, consejero del INE, informó que el instituto puede instalar centros de votación en lugar de casillas con el fin de reducir costos en la elección de jueces, magistrados y ministros en el dos mil veinticinco. Vamos a oír, a escuchar el video y regresamos. Gracias. En las cuestiones del presupuesto, consejero, si hay una reducción fuerte al presupuesto, ¿será más viable hacer centros de votación que casillas? Es una posibilidad, por supuesto, es una posibilidad. Sabemos que ahí podría también haber un ahorro y en ningún momento se estaría dejando sin ese derecho a la ciudadanía, su derecho a votar. Pero se ha demostrado que la gente no participa cuando son centros de votación porque les queda más lejos. Así como se ha ido organizando y diseñando precisamente para este proceso electoral judicial, vaya la facilidad para que puedan votar, la congruencia de la electoral con lo judicial, se tendría que cuidar mucho precisamente que los centros, si hubiesen centros de votación, fueran lo más ágiles posible, de manera que la ciudadanía pudiera acudir sin que le representara estar tan distante de su domicilio. Pero todavía eso es parte de lo que estamos analizando. Oiga, una final. Estas informaciones que se están haciendo, la propuesta de la Secretaría Ejecutiva, en el sentido de que estaría inhabilitada y que no existe un amparo que dicen que sí existe, ¿cómo lo están explorando y cuándo lo van a resolver? Bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de platicar con la persona o propuesta. Espero más tarde tener la oportunidad de platicar con ella y hacerlo de manera presencial. Yo sí me gustaría hacerlo de manera presencial y poder igual lo que he podido leer en medio, preguntárselo ya de manera directa y que me lo pudiera responder. Gracias. 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 integrante y ninguna integrante de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación hemos ido a inscribirnos. Así es que estemos en paz y tranquilos que seguiremos por supuesto cumpliendo con nuestras responsabilidades desde esta instancia lo cual es un alto honor para quienes la integramos. Mi gratitud más honesta, mi gratitud más grande para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Ah caray, pues está muy complicado esto, ¿eh? Pondes, se vea. Contesta la onda. No, no, no. Señores, con esto llegamos al final de su noticiero TV Consecuencias. Estén al pendiente de nuestras transmisiones en vivo que tenemos a lo largo del día. Ahorita vamos a estar muy al pendiente de si las vecinos de la 18 de agosto bloquean o no bloquean el Bolívar San Roque inconformes porque les van a cambiar el sentido de la calle. Antes era doble sentido Presidencia de la República. Ahora se los quieren hacer de un solo sentido de la Guanajuato hacia San Roque. Se me hace a mí muy incongruente y muy ilógico porque esa es una vía primaria de mucha circulación y hacerlo de un solo sentido. Solamente a un dopado de ingeniería se le podía ocurrir. Pero bueno, pues vamos a esperarnos. Repito, vamos a esperar. A ver qué nos dicen las personas. Joaquín Menegas, buenos días. Sí, ojeras, Joaquín. ¿Qué pasó, Joaquín? Dije, te voy a poner retardo, ¿eh? Dije, no, te voy a invitar con mis amigas las güeras. ¿Eh? Con mis amigas las güeras. Pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Estén al pendiente. Compártan la transmisión, por favor. La verdad, muy contentos, muy contentos por las muestras de apoyo ayer. La verdad, se fue casi a 30.000 reproducciones. Hoy ya llevamos casi 5.000. Compártanlo, por favor. Muchas gracias. En la producción y controles, Grecia, gracias, Grecia, gracias a usted. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Mándeme sus mensajes a Messenger, mándeme sus mensajes a Watt. Ahorita vamos a estar pendiente de lo que va a suceder. Ahí el 18 de agosto, si bloquean o no, el Boulevard San Roque. Hasta la próxima. Música 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 No te lo pierdas De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana